Yo soy el de Ushibaba, el vinerón de Marraal Escuché de este sonrido, te alegre de hecho a cantar, que bonito es Chihuahua Eres mi tierra norteña, india vestida de sol Para matar un día querido, porque como esta canción, que bonito es Chihuahua Para valientes, mi tierra, para sanar el bañe Pasaderos, villa humana, y de la sierra la carne, que bonito es Chihuahua Música 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 Para que te mueva Chihuahua, es valiente doble ilian